El Centro Comercial Paseo Villa del Río se construye junto al macro de la Autopista Sur entre las estaciones Sevillana y Madelena de Transmilenio. Contará con un área total construida de 182.000 m2, 75.000 de los cuales serán para su área comercial. Tendrá 350 locales, de los cuales ya se han comercializado cerca del 80%. Su apertura está planeada para finales del año próximo con una inversión de unos 600.000 millones de pesos. El complejo pretende ser un referente no solo de la zona sino de la ciudad y le apuesta al entretenimiento, dedicando 21.000 m2 a canchas de fútbol 5, bolera, casino, gimnasio con piscina semiolímpica, juegos infantiles, pista de karts, parque de diversiones con rueda de la fortuna, muro de escalada y una pista de trote pública de 400 metros. También pretende atraer clientes con una zona para mascotas con acceso independiente de 2.000 m2 con juegos, locales especializados, guardería y veterinarias. También albergará la primera tienda del deportista Nairo Quintana, quien a su vez auspiciará una pista de ciclismo para niños en la cubierta del edificio junto al parque de diversiones. El ciclista será embajador del proyecto durante tres años después de su apertura. Su plazoleta de comidas, denominada la Galería, será la más grande del país con 2.000 sillas y 42 restaurantes. Aportará a la renovación del sector que ya sufre un impulso en la construcción de unidades habitacionales. S.T. 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 Gracias por ver el video.